bueno amigos buenas tardes estamos con otro vídeo más acá con los chicos acá está uña berlín ya ver linda bueno estar ya ver linda como beso ya está tirando más color diga pero tiene que ver que no se le vaya a ahumar estufa no tiene bien para que no se le esté ahumando su lámina ajá si pero de que ayer tío yo y las láminas que tiene la cocina este no tienen como ni dos o tres años porque no mira pues que ya ayer me estaba cayendo el humo de la jodió y es que ahora cocino más en estufa que con leña ay si la gente que moja la leña también cuesta es cierto bueno poña berlinda que le parece que dice usted que opinión opina usted de que ojalá primero dios se termine rápido va y también pedirle mucho a ellos que la persona que está apoyando que siga apoyando verdad yo sé que no es fácil va porque no es nomás decir te voy a poner este tanto dinero ay no cuesta o sea que de aquí miren ve ya se terminan ahí si ya llevo el nivel ahorita como le dicen eso las que trajimos nosotros ajá ese te van a poner las láminas no se han comprado no todavía no se han comprado pero no han mandado dinero para las láminas no para las láminas no para las que manden primero dios van a mandar ajá ahorita no han mandado dinero para lo que es la lámina y falta la lámina del techo y de esto para acá ya las costaneras y ya están para acá y para allá entonces prácticamente ahorita lo que hace falta son las tres ventanas y lo del techo todo completo lo que sería en láminas verdad ajá y lo lo también este que venga el el como le llaman esto el que va a soldar como le llaman soldador el herrero creo que es soldador herrero como quiera dijo este que venga porque ya el sueldo del herrero ya es por aparte ajá porque ya no es el albañil ahora lo de las láminas este el albañil si las va a colocar ahora lo de las porcioneras para soldarlo eso si ya lo me toca a mi buscarlo por aparte con otra que estaba viendo yo que me estaba comentando don Guillermo este hace rato de que luz aquí no que dice el que probablemente hay que buscar a alguien que tenga planta imagínese que eso ya son otros otros gastos ah si porque nadie va a venir aquí a hacer lo de regalado porque aquí no ellos quieren poner pilastra de ver a doña doña vermente como lo hace con su luz va a pedir a ver a ver que voy a hacer porque aquí sale cara una poner como esta retirado ajá mi cuñal le cuesta cinco mil cinco mil a seis mil no incluyendo no incluyendo los los de cable es un gasto bastante ellos tienen que comprarlos porque allá hace como si porque como la central está en la orilla la calle de aquí para allá hay un chingo de metros ajá para afuera entonces entonces por lo menos va a salir este por lo menos entre mil a lo que es la pilastra más lo del cable que se vayan otros dos mil cinco mil más comprar postes y todo ello esto le va a salir caro caro y a ver nada de su mamá lo va a poner así tiene que pedir permiso ah si se pide permiso hay que cobrar si porque ahí lo hicieron luz jalando de allá y cobraron ah o sea que hay que comprarle esos postecitos si todo porque si no de donde va a ponerse los cables si de aquí para atrás o sea así como cuesta el este así como por lo menos no está muy caro los terrenos para adentro la bajada de luz está caro ajá o sea que cuando uno va a comprar un terreno tiene que ir viendo esto también que no se lo den que no se lo den todo lo que voy a ir a pagar si me cuesta la tarea 60 tengo que yo ver el precio con lo que la luz va a ir toda todo está caro se cuesta uno nunca termina de aquí para allá uno nunca termina de hay como 500 metros está bonito para vivir a mi sinceramente este lugar me gusta para vivir pero si está canijo la puesta de luz si eso sí eso sí y si pide tal vez más adelante su hijo la apoya no hay que perder la esperanza y y y porque si van a ser varias familias aquí este entre todos entre todos entre todos entre todos y 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 no pero si supuestamente el contador al pagar al contador al pagar vos ya eso el otro día te lo ven a poner pero depende saber cómo fue la forma y cómo lo hicieron y con qué con qué cómo se llama que lo hicieron porque todo depende con qué electricista lo pusiste ajá porque por lo menos si si alguien te vendes la pilastra él te tiene que te tiene que dar el documento para que vos vayas a pagar al azar como nada ahora bien lo puedes hacer que él vaya a pagar y dándole su gasto su pasaje su comida y todo él mismo puede ir a pagar y y y y y y a poquito lo que hace falta aquí son los pareones lo que se tiene que poner y 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 peor y si pone piso se siente más fresquito y y peor con este calorcito tan bueno quedarse una y y adentro y No puedes quitar, quedan chulitas la casa tambien esta bonita, las montas no son ni muy grandes ni muy pequeñas, es cierto Estan caliando, si, pero bueno ojalá que se termine, ya sea total ya que ustedes puedan estar aca en su casa, si bien Ya la van a quitar mas rama a este padre, ya me voy a decir a este Hay que volarla porque las láminas, al traer basura la lámina lo pudre Aja lo pudre, tambien una parte de aquella Y quiten lo libre es antes que venga la lámina porque sino Si, ese me voy a decir a este Como no sonrido, pero no puedo dar Es cierto No puede este Aja Si Y no hablaba con doña, con la Berlinda doña Berlinda Que? Y que dice ella? No, no le dice a ella No ha dicho que gracias a dios que le hicieron su casa Bien, no Voy a tomar a trabajar, a ver eso la ligero la hable una y dos Eso es lo que tiene allá va a decir No tienes tiempo, no Ah si, ya ve porque allá, allá es mas complicada la vida, esta duro allá tambien Y dice, hoy fue la noche trabaja y ahí mañana es del día, esta ahí Fue la noche trabaja, hoy estuvo en la casa entonces Ajá Si fue, ya mañana Mañana se va a las seis No estudia ya? No, no Si Ustedes Directo de trabajo, que ya Ya, ya tiene los dieciocho va? Ya? Por eso no la mandaron directa a la estudia Ajá Porque a menores de edad directo le estudió la mamá Ah, fue esta Pero la ella, ya, ya Acaba por que con el de Ojalá que sí los apoyen para usted y que algún día se acuerde ya cuando echa la mano que le dio trabajo. Ah, sí, pues como dice ella. No, uno siempre, uno, pues si uno quiere apoyar a Belinda, eso no es por ofender a nadie, uno siempre hay que ser agradecido con el quien sea. Si le dan una tortilla, uno tiene que ser agradecido, si le dan un dulce, uno tiene que ser agradecido. ¿Todo es bienvenido? Todo es bienvenido.